es lo que está pasando con Alejandro Sanz, mi gente, fíjese que él pues reapareció en las redes después del preocupante mensaje, te acuerdas Jessy, en el que él expresó que se sentía triste, que se sentía cansado y que a veces no quería ser. Después de esto el cantautor reconoció que no está recuperado de lo que él llamó un brote fuerte. Pero agradeció así todas las muestras de amor y solidaridad que ha recibido en estos últimos días. Aseguró que buscará ayuda para recuperar su salud mental y emocional y continuar así su gira de conciertos. Nosotros nos encontramos con su ex esposa y esto fue lo que nos dijo en exclusiva. Nada, o sea, tampoco creo que sea tan alarmante, o sea, creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado. Y nos ha pasado a todos, yo creo que nos ha pasado a todos y además creo que es muy valiente, muy generoso y muy útil y va a ayudar a mucha gente. ¿Has hablado con él? Sí, él está bien. Sí, ya ha dicho, bueno, gracias. Qué bueno escuchar que él está bien, que eso es lo importante. Y Alejandro Sanz, pues es que tiene varios conciertos agendados en España, Estados Unidos y México y por supuesto que sus fans están ansiosos por verlo y verlo enterito, entregado en cuerpo y alma como siempre en cada una de las presentaciones. Gracias. 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 Gracias.